¿Qué vas a mentir? Nada, ¿qué voy a mentir? Me da pena, mi hija Ah, acá también está el cuadro a la Las fotos que mandé Perdón, mamá Ah, esa foto es cuando ya Esta Lucena estaba borrachada ¿Ahí? Sí, vivía en la casa Ahí está borra A comer Mira, come Se vio la cámara Están las fotos a las fotos Están las fotos a las fotos Mira, está acá filmando, ¿no? Sí Mira, está acá, está delgado ¿es de donde fue la primera vez? ah par de gordas par de gordas